¡Vaya renovación con este nuevo Papa Paquito! Vaya renovación con este nuevo Papa Paquito Parece que ya por fin El Vaticano ha sido listo, furbolero y hablador Como es normal el ojo argentino Como te coja la oreja el Papa te pone fino Ha condenado a los curas abusones Y su discurso se acerca mucho a la gente pobre Parece ser este nuevo Papa ha renovado Aún así yo invito a Francisco a comerme el nabo Vámonos izquierda alante derecha atrás ¿Dónde están las maniguetas de Cádiz? ¡Vámonos ahí! Una nueva inquisición donde estaban un montón Todo gracias a la gracia de la gracia de Dios Escuchemos atentamente lo que nos dice el sermón Lo que va a mesa redonda donde habla el mal Señor En la casa de Dios ya no hay tanto ambiente Una pena por la cústica ya que es excelente Montar un malso existe en donde repartan el vino Y el selecta consagra Dejarle de decirle a las pibas que no aborten Y para dar el ejemplo montar mis tontas condenes Que returben los graves aunque más grave no es Impulsar leyes finas de calojo Felipe Dres Arribemos cebolleta a dos metros de un retablo Se asa la tata entonces yo hablo Una nueva revisión de la ofrenda Progal compensa mucho más la ofrenda Cojoyal Que van invitados las manes y las yals Cervecita un euro precio anti satán La iglesia renova a base de rababab Porque a estas harturas comano nos van a bab Dab, dab, en la casa del Señor Pa' eso la iglesia la pagamo entre estos Dab, dab, en la casa de Dios Diréis por dos pies salen por el artabón Dab, dab, que suene en la comunión En la celebración, en el pre y en el pobos Dab, dab, sin aborto y sin cotón Que retupe el timano nunca de callar don Dab, dab, y también dan un sol Morimos por un mabel en la rabia del Señor Dab, dab, saeta de Michael Rose Black Urubán, Nazareno, Waldo Dab, dab, dale al grave por favor Que retumbe los pechos y me ponga por sillón Dab, dab, en la casa de Dios Pa' eso la iglesia la pagamo entre estos Y si queda misa una fiesta muy alegre Pero nunca como Cádiz, capital del reggae Dicen que la misa es una fiesta con Jesús Banderas jamaicana, lo harto la cruz Yo tengo un amigo, un amigo que me ama Lo suyo es un panolo, take off, me pijama Por la señal de la santada Pa, 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 paquito, cannabis club, navi Dejarse de rollo, acusate de pibe En cuanto a la por toda mujer decide Que solo queréis culito blandito Bonita guarrón, que te gusta el niño Ya no nos quedan derechos de laico Año cuarenta por esto es un carco No suben el precio del barbo de tarco Trajer catecismo que están endosando Que te alegreses y el sol es de salto El cielo también lo mira de pon salto Teneis a la gente rezando largo Y yo hace algo me ola un carbo Pa, co, retardo, hace ese metardo Que en esta pobreza yo meto con nardo Los que te confiesas son gente musiesa Te cuento historias, todo pa largo Nosotros no somos de meterle fuego a nada Pero al menos se callen y en la iglesia suelen Expropiar unas ermitas pa' nosotros Pa' que no vaya nadie que la aproveche en otro A por fruto legal, libre y gratuito A vuestra inquisición estamos algo frito Nosotros tenemos vida, vosotros solo un mito La misa ya no tira, pasemos otros ritos La, la, en la casa del señor Pa' eso la iglesia la pagamos entre todos Dab, dab, en la casa de Dios Vivéis por los pies a los por el artamón Dab, dab, que suene en la comunión En la celebración, en el pre y en el post Dab, dab, sin aborto y sin condón Sin abumbre al fin, panoducta de galla Dab, 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 y también tan sol Morimos por un babel en la rave del señor Dab, dab, saeta de Michael Rose La curu va al nazarelo Dab, dab, dale al grave por favor Que retumbe los trichos y me ponga bolsillón Dab, dab, en la casa de Dios Pa' eso la iglesia la pagamos entre todos ¡No! 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 ¡Gracias!